San Antonio es uno de los lugares que se ve impregnado de color con la aparición de sus personajes. De igual forma, las calles son el escenario perfecto para que los niños, los jóvenes y los adultos disfruten de sus ocurrencias y se deleiten con estos actos que cuentan con largas horas de ensayos y de preparación. Un maquillaje extravagante y pelucas llamativas son aspectos definitivos para reconocer a un payaso. Clown, Augusto contra Augusto y Tony son las cuatro diferentes clases que existen, sustentadas en cómo hacer para generar las risas, vestimentas y hasta contexto de aparición. Clown, Augusto contra Augusto y Tony son las cuatro diferentes clases que existen en el mundo. Encuentro con Ija-Ha y Swin, ellas son integrantes de este arte de Clown. Bueno, queremos saber un poco de qué se trata este arte. Clown, Augusto contra Augusto y Tony son las cuatro diferentes clases que existen en el mundo. Clown, Augusto contra Augusto y Tony son las cuatro diferentes clases que existen en el mundo. Que los sientan porque es muy importante y que siempre es bueno que sonríen porque la risa es bien. ¿Ustedes cómo ven el arte de Clown en Cali? Es difícil, mira, nosotros estábamos trabajando desde hace ya un año y no habíamos podido entrar a los hospitales porque los médicos eran como que no, que no, que eso es un payaso, 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 no, pero entonces empezamos a trabajar, a trabajar, a trabajar y le han volado muchas cosas. Las sonritas, parte fundamental del día a día, son la razón de ser de las personas que nuestro paisaje diario Dibujan mediante gestos, aromas, imitaciones y demás herramientas las carcajadas que alimentan el cuerpo y el alma de quienes están cerca. Dibujan mediante gestos, aromas, imitaciones y demás herramientas las carcajadas que alimentan el cuerpo y el cuerpo y el cuerpo y el cuerpo y el cuerpo. Es un proyecto de sonrisas, de besos, de abrazos y de burbujas, seguro que sí. ¿Te gustan las burbujas? ¡Wow! Son fantásticas. ¡Ay! Están envoltados de la mamá. Y mientras tú le regalas burbujas a la mesa, yo le regalo burbujas a Homer, a Jonathan David. y vamos a regalar por acá, por acá, por acá, por acá, por acá ya van a llegar y no, no, como que en una empresa como derrumbado como que se quita el traje porque no tengo que valorar la vida y yo salí así le toca a uno como aprender lo que pasó en el hospital lo que pasó en la clínica se queda allí cerraste la puerta, saliste y no te puedes llevar esto entonces esa es la marca de la nariz que te permite como estar en otra realidad y no dejarte afectar por la situación que está viviendo el chico sino antes motivar a que sigan adelante a que no se dejen derrumbar por ese momento tan difícil sino que lo que tú puedas hacer que le puedas transmitir un paradigma a ese chico tienes que hacerlo siempre está viendo si el niño, el adulto, quien sea este inconsciente está escuchando entonces de ahí la importancia de hablarles por eso le hacemos tanto énfasis en el abrazo en el beso en cantarles porque está bien es una persona que está allí muchas veces uno no dice nada sino solo es como cuando la mamá se le manda a uno y lo abraza y uno siempre sabe que el necesitado era eso sí, claro, que es pesado es duro pero también es como el alisto para seguir para seguir conquistando más hospitales para seguir conquistando más niños en muchas cosas vulnerables muchos chicos se nos vulneraban en la mentalidad entonces eso es como la mentalidad siempre estamos como mentalizados a que venimos a hacer cosas buenas no a llevarnos de pronto lo del ambiente pesado siempre mentalizados es a proyectar y transmitir buena energía a buena vida a la gente estos curiosos personajes no solo buscan entretener al público sino también llevar su colorido y diversión a pasillos y salas de hospital para acompañar e entretener a pequeños transportándolos a un mundo lleno de fantasía sueños y alegría es hora de que hables sin tapudos sin presiones sociales y olvidando el que dirán es hora de que hables sin censuras me imagino que hacer divertir a los niños que están hospitalizados o en consulta darles alegría llevarles mensajes cambiarlos un poquito en el ambiente que ellos pues se encuentran síguenos en las redes sociales y recuerda que entre narices rojas maquillaje blanco juegos y rondas infantiles se gesta no solamente la sonrisa de los niños sino también la felicidad de nuestro futuro porque hacer reír y pertenecer al arte de las narices rojas también es cultura un producto Hezcom de las narices rojas de las narices rojas